La exesposa del príncipe Andrew, Sarah Ferguson, ha sido diagnosticada con melanoma, una forma grave de cáncer de piel. Ella ha expresado su sorpresa ante el diagnóstico, pero también mencionó que está en buen estado de ánimo. Es importante crear conciencia sobre la importancia de revisar los lunares y cuidar nuestra piel. Gracias por ver el video.